Este domingo primero de julio México celebrará unas complicadas elecciones que definirán el rumbo del país por los próximos seis años. Andrés Manuel López Obrador, Morena PTPS, Ricardo Anaya Cortés, PANPRDMC, José Antonio Mid, PRIPVM PNAL y Jaime Rodríguez Calderón, Independiente, son los candidatos que estarán peleando por el voto de más de 81 millones de mexicanos citados a votar para renovar todo el gobierno. Como un ejercicio previo a la veda electoral, da clic aquí si quieres saber qué es. Diversos medios de comunicación sacaron su última encuesta antes del resultado final del 2 de julio. Encuestas como la del financiero, Reforma, El Universal tienen diferentes números, mismos resultados, pero lejos de ver cada una de ellas preferimos traerte un resumen de todas para que tengas una mejor idea del panorama político. Las elecciones en México llegan para cambiar todo el panorama político en México. Foto, El País, Cómo van las encuestas previo a las elecciones. Parametría, El Financiero, Reforma, Ipsos, Consulta, Mitofsky, Suasor, BGC, Varela y Asociados, Gaisa, CCN en Coliberumen y Asociados son las encuestas tomadas en cuenta por Oraculous para dar un modelo de estimación de tendencias que incorpora las potenciales fuentes de error. Muestrales y no muestrales, diferencias sistemáticas en la metodología y la cantidad de información disponible en cada periodo de tiempo. Bajo este esquema tenemos que el candidato que llega a las elecciones como puntero es Andrés Manuel López Obrador quien en promedio tiene un 49% de la intención de voto en México. En segundo lugar, está Ricardo Anaya con el 27% y en tercer lugar el candidato José Antonio Mid con el 20%. Las encuestas ponen favorito a MLO, pero también registran una pelea en el segundo lugar. Gráfica, Oraculous, ¿Cuáles son las predicciones para el próximo primero de julio? Hay que ser claros, una encuesta solo mide momentánea y fugazmente la respuesta de ciudadanos, mismos que siempre pueden mentir o cambiar de opinión, por ello las encuestas solo son una herramienta para conocer un poco la intención de voto, más no para predecir un ganador. Se trata de modelos matemáticos que promedian las respuestas de cada ciudadano consultado aleatoriamente. Es bajo esa lógica que lo esperado, según el promedio de encuestas, es que el candidato López Obrador obtenga el día de la elección entre el 45 y el 52% de los votos. Las estimaciones dan el peor y mejor resultado que podría tener cada candidato. Gráfica, Oraculous, con Ricardo Anaya se estima obtenga votos en un rango entre 23 y 29%. José Antonio Mid se espera tenga un rango entre 18 y 24% de votos, mientras que el Bronco obtendría entre el 4 y el 6%. Recuerda que son estimaciones, y por el promedio mostrado hasta ahora es que te presentamos dos números, el más bajo es lo peor que le puede ir al candidato, mientras que el número más alto representa lo mejor que se espera obtengan en estas próximas elecciones. Conclusión Son tiempos complicados en donde gran parte de la sociedad mexicana comienza a definir su voto, un sufragio que pareciera de castigo o enojo a un modelo político que en muchas circunstancias ha fallado a la mayoría. Sin embargo, si cual si tu voto, si empréje que tener una verdadera. Podría interesarte, entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News que son los plurinominales y por qué el pueblo no los elige. Tinder, brujería y rock, lo insólito de las elecciones en México Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.